¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo sin las tres contraseñas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por la contraseña. Dos más y entrada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La última vez ha sido muy fácil. ¡Gracias! 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 ¿Es que una chica no puede tener ni 2 segundos de intimidad? ¿Sientes ya cómo se extiende por tu cuerpo? Te estoy en el mismo que me diste a mí, Simons Anda, ahí está mi gemela malvada Al principio tendrás miedo, pero tranquilo Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido Tú y toda la gente del planeta Puede que tú y tu familia hayáis dado forma al mundo tal como lo conocemos Pero a partir de mañana Todo tiene que empezar a cambiar ¿Qué demonios te ha hecho Simons? Me pregunto cuándo conoceré a mi don ¡Ada! ¡Alto! Os confundiste persona Pero no hay tiempo para explicaciones Prefiero no ser el centro de atención げen ¡Firme! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por entretenerlo, Tampico! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver el video! 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 Equipo Alpha, aquí central Hemos confirmado que Wong decía la verdad Hemos avistado un portaaviones militar en aguas abiertas cerca de su ubicación El satélite indica que se están preparando para disparar misiles a tierra firme Es imperativo que los... Debe de haberse inyectado una dosis muy potente del virus ¡Gracias! 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 ¡Soy a la one! ¡Gracias! ¡There! ¡DAID! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que se recuerde! ¡Suscríbete! 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 Tan grande y tan melodramático. Ya va siendo hora de que te calles, Carla. ¡Suscríbete! 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 ¡No es nada! Has intentado destruir el mundo con Ahinko Y ahora has destruido tu cuerpo Espero que fuera eso lo que querías Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video